Mira, ahí va. No mata un querer, si mi vida es todo mi existir, para mí, para mí. Yo no puedo dejar que destrocen los almas que lejos no pueden vivir. Yo no puedo dejar que destrocen los almas que lejos no pueden vivir. Y mi sueño, volveré mis sueños, cuando yo despierte por la realidad. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños, volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños, volverme a encontrar.